Salió de roce a tola, ey, ey Taba perdida y ahora anda entola Ey, ey, uno prendido y el otro está enrola Ey, ey, hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejó hasta tu novio, baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, ey, ey No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Vi que te dejaste de tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Meneyame la chapada hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, ey, ey No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Fale show Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa el Poblao Ey, ey Todo perdido y ahora andan to' el lao Ey, ey Uno prendí, ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendío Saca tu cibeta, estoy sorprendío Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey La loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Meneyame la chapada hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh Si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Eh Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh Fercho Bad Bunny, baby Salió de Rosalcoblao Ey Ey Todo perdío Ey Vi que te dejaste de tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendío Saca tu cibeta, estoy sorprendío Me dijo que la amiguita está pa'l trío Le lo quité un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Meneyame la chapada hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey Si el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo Ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey Fercho Bad Bunny, baby Salió de Rosa al to' lao Ey, ey Todo perdío y ahora anda en to' lao Ey Uno prendío y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no Yeah, ey Vi que te dejaste de tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendío Saca tu cibeta y sorprendío Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey Le lo quite un lío Si le ponen reggaeton Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tiene la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey Si el DJ fuera pastor nos casábamos aquí mismo Ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey Fercho Bad Bunny, baby Salió de Rosa al Poblao Ey Ey Estaba perdido y ahora anda entolao Ey Ey Uno prendido y el otro tan rolao